pero si está bien bienvenidos de vuelta a grabar gulis y a ver vale falta aclarar algo y esto tiene que ver con el horario en el que está subiendo los de estos días que se habrá dado cuenta los lunes subiría algo de pigment bloom y aparte pues subiría grabar gulis la situación con pigment bloom es que no hay mucho que pueda aportar sinceramente como lo explico vale muchos de los problemas que ustedes tienen ya sea que no les cuenten los pasos ya sea que no puedan usar la cámara de realidad aumentada y en ocasiones pues algunos me han llegado a preguntar que como lo instalan el problema está en el juego vale los apk no lo se puede encontrar en ningún pinche lado y la mayoría están digamos los corruptos de alguna forma no funcionan y con respecto a los demás problemas pues sería reinstalar el juego y checar las actualizaciones y aparte tener el gps activado lo cual podría haber dicho todo esto en un vídeo pero no hacía falta así que a partir de adelante pues no sé haré vídeos de mi pigment favorito bla 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 o cosas de ese estilo lo cual pues no esperen mucho pero pues si seguiré poniendo este horario de por ejemplo ahorita el grabar mariculis lo cual mire sin más pedos voy a ver voy a avanzar vale porque la vez pasada nos quedamos un chingo de tiempo ahí en medio a usted lo cual no tiene mucho sentido vale ok donde coño tengo que oh shit ok me todo por querer conseguir el puto libro he golpeado la casa vale no tenía que golpear la casa oye me gusta yo no he roto la casa así que no me la armen de pedo por favor ok 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 va esto de la escuelita yo no entiendo por qué chingados tienen una escuelita en una casa pero bueno no había caído en cuenta que tengo poca vida tampoco pero está bien pues qué es esto es más porque hay una escuela aquí no es como que le enseñan a los gulis a ser fantasmas mira ahí tienen arañitas vale oh aquí está el señor este por todas las ovejas me ha encantado de verte por aquí jovencito el pequeño willy tiene un ojo infectado y ha venido a verle no sé dónde se han metido así que el viejo crimens te dijo que fueras al invernadero cruzando mi jardín no había pasado muchas cosas extrañas mejor llévate a la pistola de agua del pequeño willy y nos vamos a que ok de acuerdo necesito otra vez señor chorradías chorradías jejeje vale wow tengo que acabar con las medusas oh wow pero y como yo termino con ella uy eh 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 ok ok con los zombies con los zombies no cabrón 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 ok voy a valer madre vale venga entre ustedes mátela vale por favor y gracias ah que la han matado ok ah por favor ve a apurarte no lo va a matar no se muere ok ok creo que no pero entre ustedes no se maten pendejos ah vale tenía que aguantar wow pues yo pensé que se acababa el tiempo pero por qué a mí ok mira y preferiría que vayan con la morra esa por favor vayan vayan con la morra esa me va a matar la morra esa me va a matar la morra esa me va a matar la morra esa vale se lo buscaron hijos de su pinche madre eh y yo no puedo agarrar nada no tengo que guay y yo como voy y la mato si no puedo hacerle nada vale ay guay verga me mata pero como mato a la medusa si no le puedo hacer nada las pinches arañas ni salen pinche vieja famosa muerase no pero quiero ir a matar a la señora de ya que no me dejan es que los pinches zombies no me dejaban mira a ver au por pedero ok a ver va de nuez que la verga vale a ver supongo no 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 entre ustedes matenla a ella matenla a ella por favor ok estrellas se están matando si la matan chido wey ok vale vale venga 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 aquí aquí es un matar por matar wey no pero matenla que yo no puedo ok me voy a morir por imbécilo ok pero porque no le pegan ellos vale a ver y si le pego un escritorio saldrá algo ah mira minico no pero pedejos del otro pero pégale a la ñora ahí está a la ñora a la ñora hijos de la mierda ay y ahora que hago no puedo meterle nada no encuentro nada para golpear a la ñora a ver ya por fin ay por dios es que de verdad no le podía pegar con nada a la ñora es más ¿pero no puedo lanzarlo hasta por la ventana? bueno ya ya acabamos nos vemos dios mío que horror ah mira no está tan lejos el jardín vale a ver el jardín de chorrero que pindijo se le cayó el brazo oh yo recuerdo este mapa o sea lo recuerdo por el hecho de que mi tío lo jugó no por otra cosa ok ah buenas tardes con permiso yo voy en busca de sí 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 ustedes ustedes mátense vale yo yo nada más vengo por aquí de paso sinceramente no 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 hace falta no no ya me libero ya me libero ya me libero ya me libero ah 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 corre 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 pero esquivas esos botecitos ok matense entre ustedes matense entre ustedes puta madre ok eh el vampiro tiene agua bendita no sé si en algún punto valga la pena como que hacerles daño no 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 ver éxito si éxito mátense entre ustedes la mitad corre 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 jajaja 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 señor chorradas le cambiaba en el nombre al señor chorradas con cada uno a ver supondría sinceramente que mejor me meto a la casa no iba a decir que supondría que puedo matarlos de una con el o si con el ajo verdadero bueno por lo menos no fue tan largo el camino ahora como en otras ocasiones vale ok solo tengo 12 golpes no puedo destruir la casa pero puedo matar a los pollos ok ok el problema está aquí en que tengo que buscar la salida sin destruir el lugar vale ok entre ustedes golpeense vale guau guau esto va a estar canijisimo porque no a hijo de puta menos mal eh menos mal no 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 la casa pero la llave este oh shit eh y ahora que hago ni siquiera sé para donde hay que ir estoy seguro estoy seguro que me van a matar por aquí pfff le dio la muerte le dio la muerte pero yo no puedo salir por aquí ay wey orale cabrón me mató a mi a la chingada pinche mono tú ven acá pinche pollo tú tienes la llave wey gracias gracias ¿dónde está la muerte? la verga no no la muerte la tengo de lado bueno entonces madrense yo ya me voy A ver Es la única forma de la que he visto Que le puedo hacer daño a la muerte Pero es mal Lo he hecho bien, me he llevado el libro y no tengo que volver Ay no, es que a veces se me pone de los nervios Porque pinche chingadera, no sabes ni para donde va y viene A ver, el cobertizo Venga Vaya, ahí está la hojita Mira señora, ahí está el primer pedazo de la poesía Esperando que la recojamos Así no estoy pendejo Me sorprende que no haya nada aquí que me pueda matar Vale, una vida Uy, eso de que te hagas invisible No pinta nada Nada, nada, nada bien En mi opinión El pinche reto de que se abre la puerta siempre pone los nervios Siento que algo malo va a pasar así de repente Pues no encontré el chingado libro, pero bueno Bueno, pues vamos a recogerla Tengo que, eh, tengo la desagradable sensación de que algo malo va a pasar en cuanto lo toque Bueno, no importa, no tiras tan rápido en el ataque de mis nerviosas criaturas A ver Tengo claro De que no puedo matar al mismo wey dos veces, vale Vale, ahora no puedo matar a un esqueleto Bueno, ahora sí que puedo matar a un esqueleto Vale, una Ok, 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 ok Espera, espera, espera Vale Ahora se lo ocupa el esqueleto Ahí está Vámonos, vámonos Venga, ni tan mal, eh Pensé que la ñora esa no la iba a poder matar ¿Por qué usted no lo ataca? O sea, es porque usted vive aquí o alguna razón O sea, debe estar marrano O tener alguna discapacidad mental O algo para entrar Que chinga Por todos los encurtidos Seguro que el varón se pone furioso Bueno, tal vez pueda irme con Babia Pule, pule, ok Y hablando del tema Devolverme a Enna Para que Babia Le dé un buen pulido Siempre ha sido una experta En esos menestres Te vas tan pronto Permíteme que lo dude Eso era Eso era solo el preludio La munición empieza ahora Bueno A la ver No, que asco Eh, eh, eh Culo, 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 culo De por sí es complicado No sé qué hacer Ok Lo chupó todo el alma Mira Pero Déjame ir No sé cómo escapar ¿Hola? ¿Hola? Lo peor Mira Lo peor es que va a hacer Es que me voy a morir yo ¿Cómo escapó de eso? Ok Ok Para pasar por aquí El chingado Esqueletito No la mató Hijos de la chingada Me van a hacer jugar De verdad La Ok 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 Voy a Voy a hacer De cuentas ¿Vale? Sí, sí, sí Sí que va Ok Una No Otra vez no No, 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 no Ni siquiera sé Cómo salir de aquí Rápido Lo peor es que te Te descuento Con tu chingada vida Ok No puedo matar A un A un Ok Ok Me quedé sin Me quedé sin munición Y no puedo matar A otro esqueleto No, no, no Esqueletos no Fuera de aquí Fuera de aquí Adiós pollito Lo que quiero es matar A la ñora esa Ok Ñora muerta Ok Es que la ñora Era la que me estaba fastidiando En la segunda fase A ver Y de una vez Es algo de todos No va a ser Que el culero Mira La única solución Que tengo Al problema Del bicho Este Es el La muerte Literalmente O sea Agarrarla Y hacer que lo mate A la ver ¡Órale cabrón! Venga A ver No que Muy Machito Güey Bueno Bueno ya está Ya está Ya estuvo Ya estuvo Ah que la chingada Te estoy esperando Para que no me mates Ok Venga No sé ustedes Pero Ok Ya llegamos Al punto En el que Ya no lo puedo tocar Ok Vas Ah que la chingada Ah huevo Tiene que pegarme Que chingada No puede ser Ah Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Ok Tócalo a él Tócalo a él Güey No No seas mamón Yo no me voy a mover Ja 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 Fincha pelea Toda culera No güey No 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 mames No Ese ya no fue mi pedo Tú lo mataste Ja 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 Ah no seas mamón Tuve que haber cortado Parte del video Porque Que asco De verdad Que asco De misión Tuve que repetirlo Varias veces Bien hecho señor Ha sido muy valiente Ya tiene el primer Fragnudo En terapucía El segundo Está en el establo Voy a marcar El lugar en el mapa Uah Quieres de vuelta Por allá Venga Cállate Poco Ja 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 Ok Mira La idea Aquí Ahorita Es Poder escapar Sin ser golpeado ¿Vale? Ok Ya empezamos mal Ya empezamos mal Pero Vamos bien Por aquí Ok Da igual Tengo lo del Anti-shock Así que No me va a pasar nada Vale Venga Da igual Da igual Buenas tardes Hola arañita Ok Da igual Da igual No me están haciendo nada Vale A ver Lo peor que puede hacer uno aquí Sinceramente Es causar problemas O sea Máximo Esto se vuelve lento Pero What the fuck Es esa cosa Es un gusero Oh 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 No Mames Ok Eso es nuevo Y está guay Que habría muchos gusanos Vale Venga Ok Eso Eso no tengo problema Yo con Que exploten Pero no exploten Al lado de mi Venga Eh Venga Uf Uf Exploten entre ustedes A mi no me toquen Ok Ese wey Reventó por ahí Venga Venga O me da igual Mira Tengo armadura Petri Ay wey Ok Oh Que aquí había otro gusano Venga Venga A ver Eh Supongo que si Me voy por otro lado Puedo Agarrar cosas Ah vale Ok A ver La instrucción Era que Literalmente Eh Teníamos que encontrar La llave dentro de un bicho Pero Pero irónicamente Es que A ver Esto Ok Este es lo más estúpido Pero venga Vamos a dejarlo Por aquí Eh No avanzamos Mucho ¿Verdad? Más que nada Fue que me hubieran Ah no Vale Se me olvidó Que al inicio Estábamos en lo de la escuelita Esa Y avanzamos Unas cuantas Habitaciones Ya ya Es que yo creí Que no habíamos avanzado Nada Nada más Habíamos hecho el recorrido Aquí afuera Subir al invernadero Pero no Si si que avanzamos Bastante Bueno chicos Espero les haya encantado El video de hoy Eh Habré hecho un corte Por ahí Porque la verdad Me tardé un chingo En lo del Eh Cobertizo Pero pues nada chicos La verdad Espero les haya encantado El video Compártelo Suscríbanse Y denle a like Y No creo que voy a sacar Un video de Pikmin Hoy Eh Más que nada Esto lo grabé Porque pues tuve oportunidad Pero voy a salir Así que No hay modo Nos vemos chicos Chao Chau Chau